nos fuimos con antony santo corazón culpable quiero que sepan que la segunda ya está lista y los acordes son para la segunda igual que el requinto requinto cualquier segunda son tengamos re dentro digamos donde dentro digamos sol en el verso tengamos sol, si menor, mi menor, do, re y después sol ok y Si fracaso mamá, tu no tienes la culpa, tu a mi me lo dijiste, que pensaras, ok, capo en el 5, estos son acordes, ese es un sol que parece un re, y aquí todo esta junta aquí, y ese es un si menor, y este aquí, primera, segunda y tercera, y eso es, perdón, suena así, y es un mi menor, y esto aquí, es un do, toda la cuerda cogía, una, dos y tres cogía, y en el medio ahí, con el do del medio, con la tercera, agarra ahí, ahí, y es un do, de él dice ese para abajo, un tono entero, y es un re, ok, y empezamos el re quinto desde aquí, yo empiezo desde el capo, y el capo, todo eso para allá, es cero, y esto empezamos en el uno, otra vez, sobre uno, y ahora damos el trate número 2 repito el intro aquí abajo, como si fuera un re, donde están los dos cosos, los dos sollitos, que es el do se trate, y este tono, que es un sol uno, dos, tres, cuatro, en el cinco, y aquí y aquí, donde están los dos sollitos, cojamos segundo y tercera, bueno, tenés que saber que ese es un sol, ok, así, como está aquí vamos a repetir esa parte ahí, cuando hacemos el intro ya, entonces estamos aquí abajo, bajamos esto, así, llegamos con la mano derecha do ahora, re ahora que digas y solo otra vez y ahora cuando llegamos aquí al re, hacemos de abajo para abajo y y tengamos aquí y aquí, si, si, me rasgueo de bachata ahora y 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 es un tono completo para re y ahora viene la parte donde él que se cambia de re a mi menor mucha gente lo tocan aquí lo que pasa es que como si fuera aquí porque eso es un re lo que pasa es que en el tono que él está tocando este re suena muy agudo sólo vamos a coger este tono más ok y ahora la parte donde y vuelve y cuando está aquí y después de que y vuelve y vuelvo a cantar vuelve al verso y después vuelve Y ahora viene Y hace que Cuando estás así Y vuelvo otra vez Y ahora viene así Y ahora viene así Y ahora viene así Y después Y ahora viene así Y ahora viene así Esta parte es un poquito rápida So aquí va Tiene que cambiar rápido Por ejemplo Y después hace... Y vuelvo otra vez Ese es el quinto completo Ese disco Vamos a repasarlo Vamos a repasarlo Intro Ok Ok Muy alto Y ahora viene así Y ahora viene así Y ahora viene así Re Lo que la segunda Lo que la segunda hace Lo que la segunda hace Ese tono que está aquí Y ahora es lo que la segunda hace Y ahora viene así 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 Ok esa parte esta